La juventud del departamento de León se desbordó con una caminata para celebrar en unidad, comunidad, fraternidad y prosperidad la alegría de vivir en paz. La juventud está realizando esta marcha precisamente para celebrar este evento en nuevos tiempos, la alegría de estar viviendo en paz. Gracias a la restitución de derechos que implementa el gobierno sandinista, los jóvenes gozan de beneficios como lo es la inauguración del Guaifa Libre. Nosotros venimos alegres, repartiendo amor, cariño, tenemos mucha carisma para todos los jóvenes. ¿Quieren más? ¿Quieren más trabajo? ¿Quieren más? ¿Quieren más trabajo? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Una vez más, la juventud es protagonista en la promoción de valores y el triunfo de una Nicaragua libre y en victorias. Es la mejor manera o forma de rendirle homenaje este día a ese joven heróico que sacrificó su vida, como es el comandante Julio Buitrago, el padre de la resistencia urbana. Y esta marcha de alegría, de paz, de amor, es el símbolo de que la ofrenda de la vida de nuestros héroes aquí tiene su representación en los nuevos tiempos que vivimos, gracias a Dios, gracias al frente, gracias a los héroes y a la visión del comandante Daniela y la comandadora Buitrago. Con imágenes de Vic Suazo, informó Magdiela Cruz, Rey de Comunicadores.